Coventry, Inglaterra, 1519 ¿Habla? Niña, dinos que te han enseñado Mamá No hay nada que temer más que a la ira de Dios, mi pequeña Habla Padre nuestro ¿Sí? Y hay más Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Así también como en el cielo Danos día a día nuestro pan Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores ¡Basta! Solemnemente te prohíbo, niña, que vuelvas a recitar el credo La plegaria del Señor O los diez mandamientos en este idioma No hay más que escuchar El hombre al fuego Pero por nuestra compasión y piedad La viuda se salvará para proveer para su prole Después de haberles recordado las enseñanzas de la iglesia Que llegue bien a su hogar, mordón Y llévate a los demás Yo no estoy aquí Tres años después ¡Gracias! 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 El proscrito de Dios La historia de William Tyndale Estelarizada por Roger Rees Como William Tyndale Con Bernard Arshard Keith Barron Kenneth Gilbert Willoughby Godard Perence Hardiman Harold Innocent Una Kirsch Gary Raymond Pamela Salem Y Paul Scheeley ¿Cuál es el primer ministro de la� Casa de la Iglesia? ¿Cuál es el tercero con él? ¿Cuál es el segundo segundo? William, ¿dónde has estado? Ya es tarde. Disculpe, Lady Anne. No hay nada que disculpar. Tienes un visitante. ¿Quién, yo? Ven, velo tú mismo. Cenará con nosotros y por lo que observé, diría que su apetito es solo menor que su deseo de verte. ¿Un amigo? Eso es todo. No diré más. ¿Conoce usted el nombre de Thomas Point? No, señor. Un mercader de Londres, pariente de mi esposa, un primo o algo así. Es un hombre con su persuasión. Habla sin parar de Erasmo y Lutero. Y del nuevo conocimiento, como lo llama. Londres está a algunas millas de Cambridge, señor. Ya lo sé. Pero el mundo es cada vez más pequeño. Y el mundo del conocimiento crece a ese ritmo. Verá, aún aquí en los Cotswolds... ¡John! ¡William! ¡Por fin! Bien dicho. Un hombre podría morir por falta de alimento. Lady Anne dice que te quedarás a cenar. No solo a cenar. Además se quedará un par de días. Di que aceptas. ¡Acepto! Pero, señor, le dije, su caballo es el más grande de Inglaterra. Si Aníbal hubiera tenido tal animal, hubiera conquistado a Roma. Para mí era una broma. Para el rey fue un reto. Muy bien, señor, me respondió. Cambiemos caballos y corramos de nuevo. ¿Y aceptó? Sí, debo obedecer al rey. Pero había un problema. Aunque era político perder... ¿Debía perder con el caballo más rápido y mejor de toda Inglaterra? ¿Qué es lo que opinas tú? Si usted ganaba, ofendería al rey. Si perdía, ofendería al caballo. Está claro que era mejor perder. Sí, pues corrimos y yo gané. El rey me palmeó la espalda y dijo... Tú serás mi campeón. Cuando el rey tenía 17 años de edad. Y yo 22 años y solo la mitad de su fuerza. ¿Tú qué hubieras hecho, William? ¿Ganar o perder? Ni lo uno ni lo otro. Porque entre un caballo y yo debe haber un carruaje o distancia. Es un hombre bueno y amable. Sus hijos aún no necesitan tutor. Tal vez dentro de algunos años, pero ahora... ¿Y qué me propones hacer? Regresa conmigo. Tienes mucho que dar, estímulos que ofrecer. Posees fe y sabiduría. ¿Por qué nos privas de eso? ¿Por qué privarte tú mismo de los amigos? ¿Y el carretero, el herrero, el campesino? ¿A ellos debo privarlos? Este hombre... ¿Dónde encontrará a Cristo? ¿Con los sacerdotes o los frailes? Están tan perdidos como él. Orando a los santos con palabras que no comprenden. Así que te quedarás. Aquí en el fin del mundo. Para enseñar al campesino. Moisés estuvo 40 años en el desierto antes de saber qué quería Dios de él. Antes de enseñar, debo aprender. ¿Y después, William? Fue en la lengua de Israel que los salmos se cantaron en el templo de Jehová. ¿Por qué debe el Evangelio hablar a Inglaterra en latín? El lenguaje de la antigua Roma. Traeré las escrituras a Inglaterra para que los ingleses las lean. Y el Señor Dios habló a través de su profeta Jeremías y dijo que algo horrible había ocurrido en la tierra. Los profetas mentían con sus profecías y los sacerdotes gobernaban por su propia autoridad. Y eso era Israel. El pueblo elegido de Dios, arrancado de la esclavitud de Egipto y llevado a la tierra prometida. Los sacerdotes gobernaban por su propia autoridad. ¿Y qué podemos decir de Inglaterra ahora? ¿Qué podemos decir de nuestros burdos monjes, nuestros avaros sacerdotes y nuestros pomposos prelados? Su Evangelio no es el de Dios, sino un comercio muy productivo. Piénsenlo, piden dinero por todo. Quieren dinero por los bautizos, también por oficiar. Dinero para las bodas, por los entierros, las penitencias, las misas para las almas, para cálices, para campanas. Eso es para la gloria de Dios. ¿Crees acaso que te salvará sin que tus ofrendas signifiquen un sacrificio? Como los salmistas declararon, los sacrificios de Dios son un espíritu roto y un corazón contrito. No permitiré que se burle de mi frente al pueblo. Pobres, pobres ovejas. El párroco corta, el vicario esquila, el sacerdote raspa, el fraile rasura. Solo falta un carnicero para que les quite la piel. ¿Por qué los prelados se visten de rojo? Es para mostrar que están listos a sufrir el martirio por el testimonio de la palabra de Dios. ¡La palabra de Dios! Si alguno de ustedes se atreve a preguntar sobre la palabra de Dios, los prelados estarán listos para quemarlo. Debemos detenerlo. He aquí que llegará el día, dijo el Señor Dios, cuando traeré el hambre a la tierra. No un hambre de pan ni una sed por agua, sino por escuchar las palabras del Señor. Están buscando atraparte, William, y lo harán. Debes tener cuidado. Sí. Muchos han sido quemados, personas buenas, honestas, simples. ¿Quemadas por qué? Por enseñar a los niños el Padre Nuestro en nuestra lengua. William, ¿eso no te molesta? Tendrán una mejor resurrección. Enseñaron a los niños el Padre Nuestro y fueron quemados. Tú quieres dar a la nación toda la escritura. ¿Qué harán contigo? ¿Acaso no tienes temor? Sí, pero temo más al que tiene el poder de destruir el alma. Nada que diga te convencerá. John. Solo te pido entonces que tengas mucho cuidado. Arkegos. El primero. El que principió, el que la hizo empezar. El iniciador y finalizador de nuestra fe. Ay. Si digo el iniciador y el finalizador, el lector pensará que hay un final para nuestra fe. Cuando la verdad, la fe no tiene final. Teleyotes es uno que completa, pero no que termina. Teleyotes es un buen artesano que completa su trabajo. Un poeta, tal vez, quien, habiendo representado su arte, ahora le da un perfecto acabado. Lo culmina. ¿Y Arkegos? El iniciador. El creador. El autor. Y el culminador de nuestra fe. Enfrentemos con paciencia esta batalla que se nos presenta mirando hacia Jesús, el autor y culminador de nuestra fe. William. Discúlpame, te asusté. Ah, no. Se ve preocupada. Tengo una carta para ti. Tiene el sello del archidiácono. ¿Malas noticias? Temo que sí. Hace tiempo ya que se te critica entre los sacerdotes y frailes. Temo lo que John Bell tenga que decir. Leamos y aprendamos lo que debemos temer. Se me cita a comparecer para contestar el cargo de herejía. ¿Cómo responderás? Señor Tyndale, ha sido usted acusado de herejía. En argumentación, en lógica y en divinidad. Responderé a los cargos y puede usted traer un testigo que muestre dónde he errado. Yo daré testimonio de que usted habló de las Escrituras en forma irreverente ante el pueblo. Y yo contestaré que expuse la palabra de Dios para que pudieran encontrar a Cristo. La palabra de Dios. Aún nosotros no podemos explicarla. ¿Cómo podrá el pueblo común? Es un misterio sólo para aquellos que lo leen sin Cristo. Por eso es un libro oscuro para usted. Nada es oscuro para nosotros. Nosotros somos quienes explicamos las Escrituras. Entonces está desperdiciando su tiempo y preocupación. En lugar de explicar las Escrituras, han sido ustedes quienes las han ocultado. Ustedes han quemado a quienes las enseñan. Creo que si pudieran, quemarían la palabra de Dios mismo. ¡Basta! No estamos aquí para debatir. Señor Tyndale, está dicho en las Escrituras que las personas deben sujetarse a los gobernantes y autoridades y deben obediencia a los magistrados. Lo que usted ha estado haciendo está fuera de la ley de Inglaterra. Si usted niega esa ley, se concluye que niega las Escrituras. Así pues, le preguntaré. Si usted ofende la ley, ¿cree que podrá traer algún bien, aunque su intención sea la mejor? Y ahora le aconsejaré que, aunque tenga amigos muy poderosos, ni siquiera Sir John Walsh está por encima de la ley. Y por último, lo conmino en forma solemne a que cuando salga de este lugar, obedezca la ley y ya no hable más herejías. ¡Váyase ya! Ustedes oran a los santos. Hacen imágenes de ellos. Encienden velas para ellos. Si esas imágenes pueden ver y oír, tal vez también tengan hambre. ¿Por qué no hacen sus vientres huecos para poner comida y bebida adentro? La burla no favorece a alguien tan joven. Su mente está llena de invenciones. ¡Y blasfemia! ¿Se burlaría usted de las sagradas imágenes? No más que lo que hizo el profeta Isaías. Escribió del hombre que cortó un árbol para encender un fuego y hacer pan. Y cuando estuvo satisfecho y sin frío, tomó el sobrante de madera y talló una imagen. Luego se postró ante ella y la adoró diciendo, tú eres mi Dios, sálvame. ¿Acaso Isaías rió cuando escribió eso? Isaías escribió eso. Usted es sacerdote. Estudió a los clásicos en la Universidad de Cambridge. Si usted aprendió, como lo supongo hizo, las lenguas de griego y latín y divinidad y practica las artes del debate y el argumento, si usted no puede entender a Isaías o las escrituras que imprudentemente expone, ¿cómo podrían los ignorantes laicos, el herrero, el tejedor, el campesino, aquellos que cuentan con los dedos y esperan que nosotros los guiemos? Un momento, doctor. Como dijo nuestro señor, Otan de Alte, Keinos, Toneumatese... Por favor, por favor, reconocemos sus conocimientos. ¿Debe usted exhibirlos? Pensé que la traducción pudiera causar ofensa. Su sola presencia en esta mesa causa ofensa que toleramos en honor de nuestros graciosos anfitriones. Si nuestro señor habló, no sería mejor escucharlo en nuestra lengua. Para que toda Inglaterra lo escuche en su lengua. Maldita sea su impertinencia. ¿Qué es lo que dijo? Cuando él, el espíritu de la verdad, venga, él te guiará a toda la verdad. Y justo eso, joven Tyndale, es lo que el espíritu hace a través de la iglesia. Pero la iglesia tiene muchas opiniones. Unos siguen a Duns Cotus, otros a Tomás de Aquino, otros a Bonaventura. Ahora, si todos estos estudiosos están en contradicción uno con otro, ¿cómo podemos distinguir el bien del mal? Solo por la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice. Si un ojo te ofende, arráncalo. Si damos las escrituras a los ignorantes, se arrancarán los ojos entre ellos y a usted, seríamos una nación de hombres ciegos. Sin la palabra de Dios, somos una nación de hombres ciegos. Pero sin la ayuda de los doctores, la palabra de Dios es muy difícil de entender. Pero eso es medir la regla con la tela. Hay muchos doctores y piezas de tela, pero solo una regla de las escrituras. ¿Cómo mediremos esta? Por el Papa. El Papa a quien Dios puso en la tierra como descendiente directo del apóstol Pedro. El Papa a través de quien Dios administra verdad y justicia. ¡El Papa! ¡El Papa! ¿Y si el Papa opina diferente a la ley de Dios? Sería mejor estar sin la ley de Dios que la del Papa. Y bien, joven amigo, ¿qué opina de eso? Desafío al Papa y todas sus leyes. Si Dios me presta vida, veré que llegue el día en que un labrador conozca mejor las escrituras que usted. Discúlpeme, Lady Anne. Pero no me sentaré a la mesa con blasfemos y herejes. Y yo tampoco. No, por favor, espere. No arruinaré la velada. Iré a mi habitación. Tú te quedarás donde estás. Los acompañaré a la puerta. Su hospitalidad es reconocida. Su vez es insuperable y agradecemos su hospitalidad. Y usted escúcheme. Hay fuego en la tierra y fuego en el infierno. ¿Está usted seguro de que uno no le evitará el otro? Discúlpeme, Lady Anne. Ah, William. ¿Qué puedo decir? Si tu vida no fuera tan irreprochable, sería fácil. Ningún hombre es irreprochable. Pero tengo miedo. Miedo por ti, por mí misma, por mis hijos. ¿Su posición es insegura? John es amigo del rey. En su coronación fue su campeón, pero al rey le gobiernan muchas cosas. Su consejo, su canciller, sus pasiones, la imagen de su rostro en el espejo. Nadie puede estar seguro. Bien hecho, joven William. Ya nos libramos de ellos. No fue mi intención. No, no eches a perder el momento diciendo cuáles serán tus intenciones. Tienes más conocimiento en tus dedos que todos esos doctores en una vida. Me divertí mucho. Pero el zorro está entre las gallinas y pronto volarán las plumas. No te perdonarán. Y no puedo prometerte protección. ¿Entonces tendré que irme? No, no, no. Si puedes desafiar al Papa, yo puedo desafiar a algunos clérigos. Si tu Dios quiere que te quedes, entonces yo no pediré que te vayas. ¿Cómo puedo ayudarte, joven William? ¿Qué te preocupa? Las Escrituras hablan con una voz, pero los más viejos que yo y más sabios parecen hablar con otras. Entonces estar equivocados. Tú no te equivoques. No todo dentro de la iglesia está mal. Inglaterra tiene sus testigos. Quisiera que Inglaterra tuviera las Escrituras. Pues hazlo. ¿Está dentro de tu capacidad? Mi capacidad, pero fuera de la ley. No, sí tienes la autorización de un obispo. ¿Pero qué obispo en Inglaterra desafiaría la autoridad del Papa? Ninguno. Pero se sabe de uno que fue amigo de Erasmo. Cuthbert Tunstall. Ve con el obispo de Londres. Si Dios quiere que prosperes, entonces prosperarás. Pero ten cuidado con lo que dices. Él es de mente abierta, pero los demás no. Si detectan que tú tienes persuasión evangélica, te podría costar la vida. Esta es una carta de presentación para Sir Henry Guildford, Contralor del Rey. Si quieres ver al obispo Tunstall... Sir John, eso es lo que pretendo. Si tan solo me viera... y me diera licencia... entonces lo verás. Pero Sir Henry no puede influir en la mente del obispo. Esa es tu tarea. Gracias, Sir John. Esta es la dirección de mi primo Thomas Points. Su casa es pequeña, pero serás muy bienvenido hasta que encuentres a Comodo. En el palacio del obispo, tal vez. Ajá. Es muy amable. Trajiste alegría a nuestro hogar durante dos años. Ahora se sentirá vacío. Que Dios te acompañe. Gracias. Adiós. Londres, 1523. William, quiero presentarte a Humphrey Monmouth. Humphrey es comerciante y lee las escrituras. William fue tutor de mis sobrinos en Gloucestershire. Su fama le precede. ¿Dónde se aloja? Con Thomas y su esposa hasta que encuentre una habitación. Entonces ya no busque más. Mi casa es muy grande. Y quien predica tan bien como usted es bienvenido. Ja, ja. Sí, todo será posible. Somos muchos, pero tenga cuidado. El hombre que está allá, dígame, ¿qué ve? Un hombre fuerte como un toro. Y con la fe de un niño. ¡Harry! Thomas me habló de su propósito. Y su conocimiento del griego. ¿Qué quiere dar las escrituras a los ingleses? Si Dios quiere. ¿No querrá Dios que su palabra sea leída? Wycliffe tradujo las escrituras, pero pocos en Inglaterra las tienen. Tal vez Dios quiere que deseemos su palabra antes de dárnosla. Las personas la desean ahora. Mire. Lutero. ¿Es bueno? Es apreciable. Y la palabra está en él. Pero no es la palabra. ¿Muchos libros llegan así a Inglaterra? En secreto, sí. Por docenas. Pero le diré otra vez. Tenga cuidado. La gente ha muerto por menos. Mensaje, señor. William, por fin. Viene de Tonstal. Lo dispo, te verá mañana. Gracias a Dios. Tal vez tenga razón, Humphrey. Tal vez después de todo el pueblo no deba esperar más. Ah, Tyndale. Pase, pase. Tome asiento. Gracias, eminencia. Sir Harry Gilford me mostró esto. Una oración de Sócrates traducida del griego al latín. ¿Es suya? Así es, eminencia. Habla bien de su educación y... también Sir Harry habla bien de su conversación y comportamiento. ¿Qué es lo que quiere de mí? Entrar a su servicio... como capellán, eminencia. Para dedicarse al estudio y a... traducciones clásicas. Tiene el don de las lenguas. No puedo negarlo. ¿Por qué, debo preguntar... viene conmigo? Erasmo habla de usted como el más versado en griego y latín. Fue a través del Nuevo Testamento griego de Erasmo que yo encontré a Cristo. Entonces Erasmo debe ser felicitado. Dígame, si yo aceptara que entre a mi servicio, ¿a qué tipo de traducciones se dedicaría? A... la del Nuevo Testamento del griego al inglés. ¿Y para eso requiere mi patrocinio? ¿Mi autoridad episcopal? Sí, eminencia. Sí. Una obra digna. No hay muchos sacerdotes que tengan ese don de las lenguas que usted y yo tenemos. Y muchos se beneficiarían al comprender las Escrituras. Quisiera que el Testamento fuera leído por todos, no solo por los clérigos. Con el tiempo, tal vez. Con el tiempo. Considere las estaciones, joven Tyndale. ¿Cómo cambian? El invierno se convierte lentamente en verano. Con el intermedio de la primavera. El pueblo tiene hambre de la palabra verdadera ahora. Esa misma palabra verdadera declara que la carne no es para los bebés, sino para los que tienen la fuerza para digerirla. Cuando la iglesia haya alcanzado la madurez, entonces los alimentaremos. Las Escrituras nos piden que nos alimentemos con la leche de la palabra para que podamos crecer. Y no privamos a un bebé de leche porque no pueda comer carne. Argumenta bien, y estoy de acuerdo en mucho de lo que dice. Es más, hay muchos dentro de la iglesia quienes pienso que aceptarían un, digamos, cambio suave. Pero también usted sabe, por supuesto, de Wycliffe y sus seguidores Lollardos. Y sé que también sabe cómo los laicos tomaron las Escrituras y las usaron para deshonrar a la iglesia. Yo no sostengo que las Escrituras... Hubo desorden, desobediencia civil e impiedad. El apóstol dijo que la palabra de Dios era viva y eficaz. Y nuestro Señor mismo declaró que había venido a traernos la paz, sino la espada. Lo siento. Mi casa está completa. Ya tengo más personal del que puedo emplear. Pero... Sin embargo, si busca usted por Londres, es muy posible que encuentre un empleo adecuado. Ah, tengo una pregunta. ¿William? William, debes trabajar. ¿Para qué? ¿Acaso te divierto? Solo eres un hombre. Y eso es bueno, porque a veces creí que podía ser un ángel. William, ¿puede el obispo de Londres interponerse a la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su voluntad es lo que pide. Y lo que pide es que prediquemos el Evangelio de Cristo. Y no sirve de nada si ofrecemos la palabra en un idioma extranjero. Hay otros obispos con autoridad. Eclesia. Aquellos que fueron llamados. Pero usaste la palabra congregación. Sí. Pero el propósito significa iglesia. E iglesia significa la multitud de elegidos, tonsurados, ungidos que llamamos clérigos. La palabra eclesia... Eclesia... Es común a toda la congregación que cree en Cristo. Oh, discúlpame. ¿A dónde vas? A hablar con Humphrey. Ha estado buscando a ciertos impresores. Lo imprimiría sin licencia. Después de Tonstal, nadie me la otorgará. Una mísera licencia se interpondría a la voluntad de Dios. Estoy desolado, William. Pasé el día hablando con los impresores. Con todos los impresores de Londres. Los he presionado. ¿Todos ellos carecen de fe? Claro que no. Algunos están con nosotros. Pero no hay uno, ni uno que quiera imprimir las escrituras sin autorización. Y si no hay uno en Londres, no habrá uno en Inglaterra. Entonces iré a Alemania y lo imprimiré ahí. Si los libros de Lutero pueden llegar a Inglaterra, los míos también. Vamos, William. Lo has leído doce veces o más. Aún no estoy satisfecho. Es porque tienes una disposición difícil. ¿Y por qué tu traducción agulle consigo misma? Pero interpreta perfectamente el griego. Vamos, Peter Quentel nos espera. ¿Cómo puede interpretar perfectamente el griego cuando a una sola palabra griega le das varios significados en la traducción? ¿Por qué en un lugar la palabra idu significa contemplar y en otra parte ved y después mirar o ver? ¿Qué palabra griega usarías para contemplar? Idu. ¿Y para ved? Pues idu, pero... ¿Y escogerías algo diferente para mirar si el propósito es igual? No, pero... Luego la traducción es buena y su lectura será rica. Siendo fieles a la palabra de Dios, no cansemos a aquellos que la lean. Los ingleses tienen una lengua que es rica y hermosa y además con variedad infinita. ¿Por qué entonces no usarla toda? Sí. Buen día, Herr Quentel. Si usted lo dice, señor Tyndale. Aunque lo que acabo de imprimir esta mañana dice que los días son malvados y hay que redimir el tiempo. ¿Leyó mi traducción? No puedo imprimirla si no lo hago. Es una aflicción que debo soportar si quiero seguir con mi trabajo. Herr Quentel, cada bendición es para usted causa de queja. ¿Dónde está lo que imprimió? Ahí, bajo los sacos, escondido. Si quiere que sus libros estén a la vista, debe trabajar en Hamburgo, no en Colonia. ¿Y evitar que usted lo imprima? O en Wittenberg. Hay muchas ciudades en Alemania que aceptarían sus herejías. Estuve una vez en Hamburgo y en Wittenberg conocí a mi buen y fiel amigo, William Roy. Buen día, señor. Y la herejía de la que hablo es el Evangelio de Cristo. Usted lo dice, señor. Yo confiaré en mi sacerdote. Él es como yo, un buen artesano que cobra poco. Y Cristo es el maestro artesano. Y no cobra por su obra. ¿Esto está terminado? Sí, pero aún no seca. Se lee fácil. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Y si no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se embanece. No es indecoroso. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. No se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces, lo que es en parte, se acabará. Cuando yo era niño, pensaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Senador Rinke, huí de Frankfurt porque los herejes lo avasallaron todo. Disculpe si parezco un poco nervioso. ¿Nervioso? Por mí. Tengo una madre anciana y una sobrina aún en Frankfurt. No debe temer por ellas. Esto es colonia, Hercoclius. Aquí no tenemos la locura luterana. Y mientras haya aliento en mi cuerpo, así permanecerá. Dígame, ¿qué es lo que averiguó? Dos ingleses están aquí en la ciudad. Y esta es la obra que están preparando. Bella artesanía. ¿Qué es? Es una carta de San Pablo a los Corintios. Encontré esta muestra en la imprenta de Peter Quentel. Por azar. Por azar hablé con ciertos empleados de Herr Quentel. Y uno que había bebido mucho fue muy indiscreto. ¿Qué tan indiscreto? Dijo que aunque el rey y el cardenal de York lo quieran o no, Inglaterra pronto será luterana. Inglaterra. Jamás. Dijo que pronto todo el pueblo tendrá las escrituras en su lengua natal y que les llegarán de colonia. No lo permitiré. ¿Dónde está la imprenta de ese hombre? Quentel. ¡Will! ¡Will! Nos queda poco tiempo para huir. Debemos irnos. ¿Qué ha pasado? Nos han descubierto. Deprisa, debemos huir. ¿Quién nos descubrió? Herman Rink. ¿Y quién nos ha traicionado? Eso ya no importa. Pero, los libros, los manuscritos. Debemos ir a la imprenta. Tengo lo que necesito. ¡Deprisa! Deben estar por llegar. Estos, afuera bajo los sacos. Y tú, haz lo mismo con esos. ¡Deprisa, por favor! ¡No tenemos mucho tiempo! Ya no hay tiempo, Herr Quentel. Por favor, dejen todo como está. Diga, Herr Quentel. ¿Quién pidió este, este pérfido trabajo? Herr Quentel. No es suficiente que pierda su imprenta. Quiere perder también su libertad. Tal vez, tal vez la vida. Su nombre es William Tyndale. William Tyndale. De pronto, Bulls, y de pronto, no sutil ni insidiosamente, sino de pronto tenemos escrituras. En nuestro idioma, por todas partes. De pronto, Bulls, y tenemos la ira de los obispos. De pronto, Bulls, y oímos que el mundo terminará. Y a mí no se me ha informado. ¿Por qué? ¿Es acaso porque solo soy el rey? Es mi majestad tan poca cosa. ¿Quién es William Tyndale? Un sacerdote de baja cuna, señor. ¡Ja! Y es el mismo sacerdote de baja cuna... ...de quien mi embajador en España me previno. ¿Hace doce meses? Sí. ¿Y es el mismo sacerdote de baja cuna de quien se dice está efectuando la traducción de todas las escrituras? El mismo. ¿Y qué pasó con mi mandato de que fuera encontrado y detenido? Tengo hombres aún ahora en Francia y Alemania y en Flandes que no han dejado de buscarlo. Aunque sin éxito, se mueve de un país a otro. ¿Imprimiendo las escrituras en el lomo de una mula, tal vez, verdad, Tomás? Esto no es un asunto para reírse, señor. ¿Estás diciéndome que no es de risa? ¿A qué idiota medio ciego has comisionado para buscarlo? A John Hackett. ¡Ah, John Hackett! ¿Y dónde John Hackett buscó? Donde quiera que Tyngale ha sido visto, se dice que ha estado. Zamburg, Colonia, Worms, Marburgo y aún Wittenberg. ¿Wittenberg? ¡Sí! ¿Está ligado a Lutero? Sin duda alguna. Entonces es un hereje. Debes encontrarlo y quemar sus libros. Arréstalo y tráelo a mi presencia. Ven, Tomás, quiero hablar contigo. ¿Sabes, Tomás? La verdad es que no lo han buscado. ¿Has venido a jugar? No, Ana, he venido para hablar. Pues deberías jugar porque tienes una actitud solemne. El mundo es un lugar solemne. Sigue tú, juega tú, yo te veré y me divertiré. Su juventud y belleza me fascinan. Eso es evidente. Su naturaleza también. Su sonrisa, su risa. Su inocencia. Tú eres insensible, Tomás. Debo serlo, soy un hombre casado. ¿Acaso yo no? ¿Me criticas? No es mi posición criticar a nadie excepto a mí mismo, lo que hago con frecuencia. Yo también, pero un traje como el tuyo me daría comezón y no se vería bien que el rey se rascara. ¿Está criticándome por mi traje de piel? Solo quisiera que dejaras de rascarte, porque no se ve mejor en un canciller privado que en un rey. ¿Qué hay de lo que hizo este hombre, Tyndale? ¿La traducción es fiel? Tiene algunos errores. Tomstall dirá que tres mil... ¿Cómo puede asegurarlo? No cuenta con tantos dedos. No son tantos los errores. Pero, ¿el libro es malo? El libro traerá maldad. ¿Por qué? Vamos, Tomás, tú eres mi amigo. Respondo a tu honestidad con la mía. En mi ignorancia y locura no puedo ver cómo un solo volumen puede causar tanta molestia. El hombre puede pensar teniendo las escrituras que tienen la verdad, pero eso es ilusorio. ¿Acaso las escrituras no son la verdad? Sí lo son, pero son como un mapa. Y aunque un hombre tenga un buen veleo y un mapa en su propia lengua, si no tiene el conocimiento de un marino para interpretar el mapa, su velero está perdido. Las escrituras son difíciles de interpretar. El hombre necesita el sabio consejo de la iglesia para entenderlas. Pero tú las leíste, Tomás, en griego y latín, que te son familiares como el inglés. ¿Tú las comprendiste? En parte. En parte, en parte, pero si tú eres cierto más moro. Si tú comprendiste en parte, ¿dónde está el hombre que comprende el total? Tal vez no haya ese hombre, sino todo el cuerpo de la iglesia. Bueno, tengo un problema con Catalina, mi esposa, que no ha podido darme un hijo. Tengo un problema con Ana Bolena, que puede darme un hijo, un heredero para el trono, pero no puedo hacerle a mi esposa. Esos problemas no están dentro de mis conocimientos. Y tengo un problema con Moisés, quien escribió en las escrituras, Si un hombre toma a la mujer de su hermano, no es algo limpio y se quedarán sin hijos. Bien, yo tomé a la mujer de mi hermano. Por eso no tengo un hijo. ¿Cómo interpretas ese pasaje? Yo no soy teólogo. Eres un ilustrado, Tomás. Tus conocimientos no tienen igual. ¿Cómo debo yo interpretar ese pasaje? Yo aconsejaría buscar la opinión de ilustrados, doctores. Aún la de su santidad, el Papa. ¡El Papa! ¿Cómo crees que William Tyndale lo interpretaría? Eso, señor. Pregúnteselo a él. Hay mucho que debo preguntarle. Quiero que lo encuentren. Soy comerciante, William. Mi negocio me trae. ¿Y qué buena providencia de comercio te trajo a Marburg? Te he buscado y te he encontrado. Si yo lo hice, entonces John Hackett y los otros agentes del rey no deben estar lejos. Tú me encontraste porque eres mi amigo. Todos lo saben y Dios así lo quiso. ¿Qué noticias me traes? Buenas y malas. El Nuevo Testamento está por toda Inglaterra. Pero en todas partes lo queman por mandato de Ulsi y el rey. Al quemarlo, solo hacen lo que esperaba. ¿Qué harán conmigo si me encuentran? Si te encuentran, William, también te quemarán. Para nosotros, Inglaterra no es un lugar saludable. ¡Vamos! ¡Debes apresurarte! ¡Vamos! John Frey. Qué pena que tú entre todos los hombres me hayas tratado tan mal. Señor Cardenal, soy yo quien viene de un calabozo. ¿Yo lo he tratado mal o es exactamente al revés? Te traje a mi colegio aquí en Oxford para trabajar por la gloria de Dios. Pues ante Dios y estas personas, declaro que tal es mi única meta. Si tal es tu meta, ¿por qué vas por un camino que conduce a la perdición? La herejía de Lutero, la herejía de Tyndale. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo no es herejía, mi señor Cardenal. Es una traducción ilegalmente hecha por un pobre escolar... ...cuyo corazón está lejos de la gracia de Dios. Es una traducción fiel. Perfectamente hecha por el más grande estudioso del griego de nuestra era. Un hombre cuyo corazón lleva la marca de Cristo mismo. ¿Y eso lo aseguras? Sí, lo aseguro. Pues viendo que conoces tan bien al hombre, tal vez puedas persuadirlo a venir ante nosotros para que conteste ciertas preguntas. Si pregunta dónde está, no lo sé. Solo sé que está fuera del país. John Freed, ¿estás consciente de que yo soy en este país el representante del Papa? Y de que yo tomo las decisiones concernientes a la religión como si fuera el Papa? Sé que Dios nos ha dado las Escrituras. Decida lo que quieras, señor. Yo seré fiel a mi fe. Crévenselo ya, no voy a escucharlo más. Dios permita que ponga mis manos en Tyndale y su largo cuello. Por todas partes, la clase alta y la clase baja. Mientras más quemamos, más aparecen. Y ahora esto, la obediencia del hombre cristiano. Es una plaga y una infección. Sí. Sí, así es. Si el fuego no destruye esta herejía, su pluma debe hacerlo. Su gracia, la ley no me permite leer la herejía, mucho menos debatirla. No empecemos a jugar ese juego, Tomás. Usted tiene licencia para leer lo que quiera. Pero además, yo mismo le pagaré... ...cinco mil libras por su réplica. ¿Cinco mil libras? Podría vivir como un príncipe durante muchas vidas. Sí, veré que lo haga. No. Tomaré la pluma en contra de Tyndale por la gloria de Dios y su iglesia. Pero no tomaré un solo centavo. Si tú crees en las promesas, entonces la verdad de Dios te justifica. Esto es, perdonará tus pecados y te sellará con el Espíritu Santo. Si tienes verdadera fe, entonces verás el gran e infinito amor y misericordia que Dios tiene. Ana, ven aquí. Creí que jamás se iría. Richard, no debes estar aquí, mi señora. El rey ya está con ella. Se fueron, se fueron. Pero pueden volver. ¿Y si acaso se encuentran...? Solo un beso. Es todo lo que pido. Pero, Richard... Solo un beso. Me quedaré con este libro como reé. Devuélveme eso. Solo un beso. El libro es de Lady Ana, ella... Vete. Debes esconderte ahora. Ven, debes ayudarme a vestir. Iré a cabalgar con el rey. ¡Jun! ¡Jun! Alabado sea el señor. Conre. Pasa. Pasa. ¿Cómo escapaste? No escapé. Nos dejaron en libertad. A mí, a Betts, a Sumner, Radley y a otros. En libertad. ¿Acaso Dios tocó el corazón del cardenal? Wilson, por supuesto que no lo hizo por gusto. Pero tiene graves problemas en estos días. Eso he escuchado. Demasiados eruditos ya han muerto a sus manos. Pero, en fin, estoy libre. Dios misericordioso ha sido bondadoso. Dame noticias de William. ¿Lo has visto? Sí. Está bien de mente y cuerpo. Y lleno de espíritu. Sí. Aun cuando todos lo buscan para hacerle daño. Sí. ¿Y su obra? Va bien. Pronto tendremos los libros de Moisés, si Dios lo quiere. Debo ir a verlo. ¿Ahora? Sí, tan pronto como pueda. Si tú lo encontraste, yo también podré. ¿Para qué? Hay mucho trabajo que hacer aquí. Nada que sea tan importante. ¿Qué puedo hacer yo aquí? No me atrevo a decir una palabra. Tendremos precaución, sí, pero... Precaución. Hombres, mujeres y niños. Todos, de lo alto a lo más bajo. Arrestados y quemados por leer y creer en la verdad. Imagínate por hablar. Debemos examinar la enseñanza de la iglesia por escritura. Pero entendiendo la escritura por medio de lo que la iglesia dice. Tú preguntas si el aire da luz al sol o el sol al aire. ¿Es la iglesia antes que el evangelio o el evangelio antes que la iglesia? ¿Es la iglesia antes que el evangelio o el evangelio antes que la iglesia? Yo les digo, la iglesia romanesca de la que salieron los luteranos estaba antes que ellos. Así pues, eso es lo correcto. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué cartas y libros ha recibido del extranjero? Últimamente, ninguno. Muy bien. ¿Qué ayuda ha dado usted a los que viven en el extranjero? Ninguna desde hace tres años. William Tyndale estuvo conmigo seis veces. Y su vida fue la de un buen sacerdote. Le obsequié diez libras cuando se fue, pero nada desde entonces. ¿Dónde está Tyndale ahora? No lo sé. Por mis negocios. Lo vi una vez en Marburgo, pero fue hace meses. Sé que salió de ahí. Así que recibe noticias de él. Solo que estuvo en un naufragio y que su obra se perdió. No puedo decir dónde está ahora. ¿Y Miles Coverdale? ¿No es verdad que aún ahora Coverdale en alguna parte colabora con Tyndale en la traducción de los libros de Moisés? No sé nada de Coverdale. Si lo que dice es verdad, está mejor informado que yo. ¿Y qué hay de esto? Han estado a la vista en mi mesa más de dos años. Jamás escuché que un párroco, fraile o laico aprendiera algo malo de ellos. No se pone madera seca al fuego sin que se queme. Ni se alimenta a una serpiente en el seno sin ser mordido. Pero, ¿está usted acusado de haber mantenido a aquellos que traducen las escrituras a nuestro idioma? De haber traído consigo escritos de Martín Lutero. De haberlos importado a este reino. Y además, de haber dicho que la sola fe es suficiente para salvar al hombre. ¿Cuál es su declaración y defensa? No puedo negar nada de esto. No tengo defensa. Pero declararé. Soy un comerciante. ¿Qué será de mis trabajadores si me llevan a prisión o soy quemado? Deben tener dinero cada semana. ¿Y quién les pagará? También consideren que mi ocupación da grandes sumas a la aduana del rey. Si no estoy presente, ese comercio terminará. Libérenlo. Tenga cuidado, comerciante. Fácilo. Fácilo. Sí. Tenga cuidado, comerciante. apóstoles enseñaron en forma oral muchas cosas que no escribieron, para que no fueran objeto de burla por los ateos. ¿Tú preguntas de dónde viene la penitencia? ¿Orando a los santos? ¿Y el purgatorio? Me maravilla que niegues el purgatorio, señor Tyndale, excepto para explicar el hecho de que irás directo al infierno. ¿Y dices que amas a este joven? Sí, así es, mi señor. Entonces digamos que su amor por ti, unido a mi amor por Lady Anna, han conspirado para salvarte, ya que si ambas no me lo hubieran suplicado, no serías nada más que parte de las hogueras de Woolsey. Estoy muy, muy agradecido, mi señor. Y así tiene que ser. Ahora vete. Sí, señor. ¿Y ya no leas más herejías? Sí, señor. ¿Qué hay en ese volumen que casi le cuesta la vida al muchacho? Esto, mi señor. Lea algo para mí. Los reyes deben dar cuenta de sus acciones solamente a Dios. Ninguna persona puede apartarse de este mandato de Dios. Tampoco puede la profesión de monje o fraile, o nada que los papas u obispos quieran atribuirse, exceptuarlos de la espada del rey si violan las leyes. Porque está escrito que cada alma se someterá solamente a la autoridad del poder más alto. Excelente. Es en verdad un libro para que los reyes lo lean. Yo en particular. ¿Quién escribió esto? William Tyndale. Entonces lo leeré y hablaremos después. Tyndale. Ojalá estuviera a mi lado en esta época. Debe ser encontrado. ¡Danko! ¡Danko! ¿Es usted Spiffenbohan? Sí. ¿Y tiene unas cartas del rey de Inglaterra? ¿Quién es usted? Me envió una persona que se llama a sí mismo, amigo suyo. Una persona a quien le interesa mucho hablar con usted. ¿Quién es ese amigo? ¿Y en dónde está? Yo no lo he visto. Pero si viene conmigo, usted lo verá. ¿Por qué debo confiar en usted? ¿Y por qué no? ¿Por qué debía engañarlo? Esa es la pregunta que yo debo hacer. Su amigo dice que ha estado aquí en Amberes cuatro largos meses y que no ha logrado nada. ¿Cómo es que sabe eso? Tiene muchos amigos en la ciudad. Me pidió que le dijera a usted que no podrá quedarse otro día más aquí a menos que venga conmigo. Aún no pago la cerveza. Se pagará. Aún no pago la cerveza. No pago la cerveza. Gracias por ver el video ¿Acaso no sabe quién soy? Soy William Tyndale El rey quiere que regrese a Inglaterra El rey no sabe lo que pide Solo puedo ofrecer la palabra de Dios Poco consuelo para quien quiere repudiar a su esposa Sea rey o campesino Pero su conflicto con Roma... No es mi conflicto Pero si es el enemigo común ¿Qué importa que no haya una causa común Siempre que el enemigo sea vencido? La mente del rey está en Roma Su corazón en Anabolena Su conflicto es con él mismo Para mi corazón y mente Solo debe importarme la palabra de Dios Aproveche la ocasión para la palabra de Dios Vuelva a Inglaterra Previne al rey de los sutiles ataques de los clérigos Soy un súbdito leal al rey y quiero que lo sepa Entonces vuelva a Inglaterra Aquí sufro hambre, sed, frío La amarga ausencia de mis amigos Soledad y peligro continuo Pero créame, nada de esto me importa si oigo a Dios Sirvo bien al rey y soy valioso para su pueblo Dios sabe que no temo a la muerte Estaría con Cristo Pero ¿cómo terminar mi trabajo si soy atado a una estaca y quemado? Pero eso no pasará ¿Quién dice eso, Woolsey? Woolsey ha muerto Y a Cromwell le simpatiza a usted Tomás Moro es canciller Y gustoso daría un brazo para tener mi cuello Pida las garantías que desee Y el rey las concederá Esas promesas no lo atan Los clérigos lo persuadirán de que solo soy un hereje ¿Así que no va a regresar? Lo haría Pero no puedo Si no he podido persuadirlo ¿Por qué entonces aceptó verme? Para protestar mi lealtad al rey Y pedirle que le lleve esto Para que se sirva leerlos La noche ha llegado Pronto cerrarán las puertas Debemos tomar caminos separados Nos veremos de nuevo Dios le acompaña Mi Lord Secretario Cromwell Declare a su majestad Lo que en mi pobre juicio pienso del hombre Aseguro a su gracia Que jamás he hablado con un hombre Que sea más... No quiero saber lo que piensa de él, Cromwell Bogan piensa bien de todo el mundo He leído esto Todo Tyndale Rebatiendo mi Lord Canciller Y te diré esto Está lleno de mentiras Sedición y calumnia ¿Entonces su majestad Ha cambiado de opinión? Sí, mi majestad La ha cambiado Escucha esto Este informe de tu agente Esto es lo que Tyndale Dice de mí De mí El rey Que imprudente es ese hombre Si usted concediera la gracia de permitir Que solamente una parte de las escrituras circulara entre el pueblo Yo prometería jamás volver a escribir Me arrojaría a sus pies Y ofrecería mi cuerpo como sacrificio Listo a someterme si es necesario a la tortura y la muerte Por lo menos sabe bien lo que le espera Pero mucho de lo que Tyndale escribe y habla Puede servir para vuestra ventaja Le suplico que recuerde majestad Que usted admiraba su erudición y quería que regresara Y ahora no quiero que vuelva jamás Es un sujeto perverso y necio que no puede cambiar Estoy feliz de que no esté en Inglaterra Buscaré otro erudito Otro cien Sí y más sabios que él Es una pena, señoría Que John Freed deba estar entre los sectarios Ah, John Freed ¿Quién demonios es John Freed? Es un hombre muy distinguido en letras y ciencias Ah Él también mantiene ciertas opiniones Que pueden confortarlo, majestad Le suplico que me escuche, señor secretario El señor Tyndale no es cobarde Sí, 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 no lo dudo Pero cuando su hermano es montado al revés en un caballo Y obligado a desfilar y es llamado hereje por el Lord Castillo Sí, 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 fue mala política, pero ¿Cómo puede asegurar a ese hombre que su salvoconducto está asegurado? Es un problema O que su regreso a Inglaterra sería ventajoso para él Bogan, escúchame Al rey ya no le interesa Tyndale ¿Qué cosa? Ahora desea reconciliarse con John Freed ¿Freed? El rey piensa que no está tan avanzado como Tyndale en el camino del mal ¿Del mal? Y el rey, siempre misericordioso, está muy dispuesto a favorecerlo Así que debes atraerlo Caritativamente Y políticamente ¿Estás seguro? Sí, es mi decisión Eso me da gran tristeza, Thomas ¿Qué debo pensar de tu renuncia? Un puesto tan alto requiere un hombre que aconseje bien Y no he podido hacerlo No hay más Creo que sí hay más Pensé que me dirías que eres un hombre de conciencia Y que no puedes servir a dos amos Mi lord, me regocija servir a dos amos Sirvo a usted como mi rey Y lo sirvo a él como al amo de ambos Tomás, Tomás No estás de acuerdo con mi divorcio de Catalina Y esta Es tu forma de decírmelo ¿Y cómo ocupará tu tiempo? ¿Disertando y escribiendo? ¿Y en pobreza? Vete Tomás Eres un reproche viviente ¿Y tú irías a Inglaterra? Sí John, no hay nadie en la tierra a quien ame como a ti Y nadie puede completar por lo que he orado y esperado ¿Sabes que debo completarlo aquí, en una tierra extraña? Debes contentarte en completarlo donde sea Nada te espera en Inglaterra Lo que me espera en Inglaterra no es peor ni menos que lo que tú has sufrido aquí Has sufrido hambre, frío, persecución Además naufragaste Y lo peor es que has pasado muchos años lejos de los que amas ¿Qué puede hacerme Inglaterra que el mundo no te haya hecho a ti? John, tienes una esposa aquí Tienes trabajo aquí Preguntas que pueden hacerte Pregunta a los que ya han muerto Pregunta a Vilni A Tewcbury Y a Bayfield Sí, y como una vez me dijiste Tendrán una mejor resurrección Si Dios me da fuerza No temblaré en el patíbulo William iré a Inglaterra No porque el rey me lo pida Sino a esparcir el evangelio de Cristo ¿Cómo esparcirás el evangelio desde el patíbulo? ¿Cuántas personas te oirán? ¿Qué de bueno vendrá de ello? William, debo ir a mi Jerusalén Que sea la voluntad de Dios Queridísimo hermano Sé frío, sobrio, sabio y circunspecto Evita la notoriedad y no respondas preguntas Explica la ley con verdad Abre el velo de Moisés para condenarlo carnal Y probar que los hombres son pecadores Luego explica la piedad de nuestro Señor Jesús Para que las conciencias heridas beban de Él Amado hermano No existe otra persona En quien tenga tan gran esperanza y confianza O en quien mi corazón se regocije No tanto por tus conocimientos Y por los dones que posees Sino porque transitas en las cosas Que pueden afectar la conciencia Y no en lo que tu cerebro imagina ¿Acaso no sostienes que el cuerpo natural de Cristo Su carne, su sangre, sus huesos Están contenidos en el sacramento Y están presentes ahí Sin que sea solo una forma de hablar? No No es verdad Sujétate bien a la roca de la ayuda de Dios Sé fuerte y encomiéndate a Dios Él es nuestro Dios Y suya es la gloria Como las ovejas colocadas en manos del carnicero Con tímida mirada saben que su sangre pronto será derramada Aún así suplico a mis jueces Que mi sangre se derrame ahora Si con mi muerte Los ojos del rey pudieran abrirse Queridísimo hermano No temas a los hombres que amenazan Ni confíes en los que hablan de justicia Tu causa es el evangelio de Cristo Una luz que debe alimentarse con la sangre de la fe Tú no estás solo Sigue el ejemplo de los otros amados hermanos Que eligieron sufrir en espera de una mejor resurrección Lleva la imagen de Cristo en tu cuerpo mortal Y mantén tu conciencia pura e intacta Tu esposa está resignada a la voluntad de Dios Para que no por culpa de ella sacrifiques la gloria de Dios Como nuestro Señor lloró por Jerusalén Ahora llorará por Inglaterra Llorará por aquellos que mataron y quemaron a los profetas que les fueron enviados Reunirá a los hijos de Inglaterra Como una gallina reúne a sus polluelos bajo su ala No soy una erudita William Pero me parece que en una buena familia Los hijos confían en su padre Aun cuando no entiendan la sabiduría que solo los años traen Si Y a veces señora Points Una buena madre dice la palabra adecuada a un hijo sin fe Quien sabe ahora lo que el buen Señor prepara para su pueblo ¿Sabes quién soy? Si su gracia, el señor Stocksley, obispo de Londres ¿Y qué es lo que sabes de mí? Que es usted sabio y caritativo No mientas, no sabes tal cosa Tomstall era sabio y caritativo, amable y bueno Yo soy sabio La caridad es algo que uso a veces, pero no en mentirosos como tú No su gracia Ahora te diré todo lo que yo sé de ti Eres Henry Phillips Ladrón Mentiroso Un villano Y un reproche para tu padre Ahora Dime qué cosa tenemos en común No puede haber una su gracia entre un villano como yo y su eminencia Qué criatura tan torpe y lastimosa Te lo diré ¿Qué piensas de estos? La obediencia del hombre cristiano La práctica de los prelados La parábola del opulento malvado El Nuevo Testamento En inglés Deben ser despreciados, su gracia Y su autor Debe ser colocado en una pira y quemado ¿Lo ves? Tenemos muchas cosas en común Dime ¿Por qué crees tú que William Tyndale aún vive, trabaja e infecta a esta isla feliz con su veneno? Porque es hábil y se esconde muy bien Así pues Su captura requiere de un hombre con igual habilidad Sí, su gracia Ese hombre eres tú Vas a buscarlo, a arrestarlo y lo traes aquí Pero su gracia O buscaré para ti la más oscura, fría y húmeda celda de todo Londres Y ahí es donde acabarás tus días Como usted ordene Tomás, amor ¿Cómo han caído los poderosos? Estoy más cerca del cielo aquí, en la torre, de lo que estaría en mi propio hogar Tomás Soy tu amigo Y el rey es un amo bueno y bien dispuesto hacia ti Eso jamás lo he disputado Pues debes decirlo Lo hago Y lo hice Escucha, Tomás Un acto del parlamento ha proclamado la supremacía del rey Y ahora él es la cabeza de la iglesia Jamás he pronunciado una palabra en contra Y ninguna palabra a favor Tu silencio te condena Eso es lo que dirán Eso es traición, Tomás Si debo morir, la ejecución no hará otra cosa más que abrir las puertas del cielo para mí Moriré por mi fe en la iglesia católica Y como un buen sirviente de Dios y el rey Pero de Dios en primer lugar En la juventud, todos los días son de verano Cabalgamos juntos cuando niños ¿No lo sabías? Pero ahora el verano ha pasado Y solamente lo recuerdo Con cariño Eres un raro y verdadero amigo, John También lo fue Tomás Moro John No, 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 déjalo Prueba mi punto ¿Quién sino un verdadero amigo sería tan audaz? Nadie sino un amigo de la juventud Tomás fue un buen amigo Perdió la cabeza Por motivos de estado Pero lo amaba mucho Dime, ¿es verdad que William Tyndale se alojó aquí hace años? Sí, fue hace mucho tiempo Fue tutor de nuestros hijos ¿Cómo era él? ¿Cómo era? Ha leído todo lo que ha escrito Palabras maravillosas que hablan bien del hombre que las escribió Me parece que estás en conflicto con nuestro rey Es mi mujer, Madicione ¿En qué otra forma podría estar en conflicto conmigo? Pero, William Tyndale fue y aún es Un hombre de valor, sabiduría e infinita bondad Eso es lo que me parece Aún dijiste ¿Lo frecuentas aún? Por informes, se aloja con un primo, Thomas Point ¿Sabes en qué parte? En el extranjero, no sabemos dónde Mi primo es comerciante, un viajero Tal vez lo alojó alguna vez por negocios Pero nada más Siempre he pensado que la corona es pesada Más aún cuando mis amigos no confían en mí Más aún cuando mis amigos no confían en mí Más aún cuando mis amigos no confían en mí ¿Maestro Tyndale? Un momento Por favor, cuídalo Que Dios te acompañe Señor Soy Harry Phillips, señor. Vine a presentarme con usted. ¿Phillips? Phillips. Lo escuché predicar esta mañana. Una palabra, si me lo permite, llena de verdad y poder, además para la gloria de Cristo. La palabra es del señor. Solo leía la carta de Pablo a la iglesia de Corinto. En nuestra lengua. Ajá. Soy estudiante en Lobaina. Ahí la palabra no es muy respetada. Vengo aquí con frecuencia para escuchar y aprender. Sí, sí, ahora recuerdo. Phillips, los comerciantes hablan de usted bien y de su interés en la palabra. Créame, hermano, no sé cómo expresar la alegría de mi libertad aquí. Todos hablan de Cristo sin temor. La ciudad se beneficia del comercio, así que aquí estamos a salvo y en paz, cerca de los hogares de los comerciantes. ¿Y qué hay del hospedaje? ¿Hay alguno cerca de los comerciantes? William. Thomas. Harry. Este es mi mejor amigo, Thomas Points. Y la señora Points. Bienvenido a nuestra casa. Hemos oído hablar mucho de usted. Yo de usted. Usted es más hermosa de lo que me había asegurado William. Oh, William. Es más valiosa que un rubí. ¿Tiene mucho tiempo en Amberes? No, muy poco. La ciudad está llena de comerciantes ingleses, todos seguidores del Evangelio y conocedores de la palabra de Dios. Y así es, Harry. Su forma al hablar del Evangelio le precede, aunque temo que es más valiente que cauto. La verdad merece el valor. Aunque me apena decir eso a alguien como usted. William, acaban de llegar. Ah, estos volúmenes. ¿Les son familiares? Como si fueran míos. Pero nunca pensé que la providencia me permitiera conocer al autor. Me apena interrumpir. He preparado la comida. ¿Me permiten invitarles? Señora, está escrito que los ángeles se han aparecido como hombres. Yo diría que no solo como hombres, sino como mujeres. William, ¿qué tan bien conoces a este hombre? ¿Por qué lo preguntas? No podría decirlo. ¿Él es de confianza? Por supuesto que sí. ¿Cómo puedes pensar mal de él? Se ve que es un hombre de buena educación y mejor comportamiento. Vamos a comer. Tomas. Habla con él mañana. Déjalo que gane tu confianza. Es bueno saber de los peligros de Amberes. Un hombre puede ahogarse y ser arrastrado por la inundación, sí. La lluvia terminará, créame. Mañana estará muy bien. Pero los enemigos del Evangelio aún estarán con nosotros. Si desea regresar a la ciudad, la aconsejaría llevar a... Debo regresar. Tengo que hacer algunas compras. Dígame, usted habla de peligro. El maestro Tyndale no teme que alguien pueda ser sobornado. Un amigo, tal vez. El maestro Tyndale piensa bien de todos los hombres. Ese pensamiento no cabe en su cabeza. Yo tengo mucho oro. ¿Para qué? Para hacer mis compras. Qué bueno. A nuestro amigo le encanta la ciudad. Es vieja y hay sufrimiento. Y uno siempre teme que llegue una nueva plaga. Pero Dios está aquí haciendo su voluntad. Usted también. Me gustaría ir con usted para presenciar cómo predica. Entonces venga. Siempre hay trabajo. Y usted, Thomas, nos acompañará. Mañana partiré para Londres. Mis negocios me apartarán un tiempo. Entonces seremos usted y yo, William. Haremos el trabajo de Dios por la mañana. Y luego cenaremos. Si me permite invitarlo. ¿Sí es lo que usted quiere? Sí. Eso es lo que quiero. Por favor, señor. Un momento. Espera. Toma. Gracias. Es muy poco. Gracias. Pero debemos tratar al vecino como Cristo hace con nosotros. William. Harry. Creí que se había perdido. Discúlpeme. Me detuve para comprar este volumen. Un obsequio para mi tutor. Parece conocer esta ciudad mejor que yo, Harry. Buen día. El trabajo de la mañana bien hecho y para la gloria de Dios. Por la gracia de Dios. Él es quien hace el trabajo si lo dejamos. Así que hemos ganado nuestro pan. William. Creo que he sido robado. ¿Robado, Harry? ¿Dónde? Pues, no lo sé. Pero no importa. Llevaba unos pocos chelines. Excepto que iba a invitarlo a cenar. Yo tengo dinero. ¿Invitaré la cena? Claro que no. Era mi invitación. Tal vez pueda prestarme lo que perdí. Aquí... Aquí tiene. Yo se lo pagaré tan pronto volvamos. Cuando pueda, Harry. Cuando pueda. Estoy en doble deuda con usted, William. Huya. ¡Huya! ¡Corra! ¡Sálvese! Sí. Es el hombre. Llévenselo. Castillo Billboard, Bélgica, 1535 ¿Qué es lo que han hecho? ¡William! Y a ti, mi amor, te lastimaron Se lo han llevado Catearon Se llevaron sus libros Hice todo lo que pude, escribí cartas Tomás, tienes el oído del rey Su oído Qué bueno que no tengo su gota o su pierna ulcerada Su oído por lo menos está sano No estoy bromeando Ni yo Los asuntos de la iglesia y el estado dependen del rey y su humor Y eso depende del dolor que le da su cuerpo Pero puedes hablar con él Antes pensaba bien de Tyndale, ahora puede cambiar de opinión ¿Crees que no? ¿Y no puedes preguntar? Sí Puedo preguntar ¡No! ¡No, no, no! Lady Anna me solicitó que le preguntara Cuando Lady Anna se digne darme un hijo Entonces escucharé sus peticiones Hasta entonces Tyndale puede pudrirse Y ella con él porque no me importa No, 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 no William Tyndale El rey de Inglaterra tiene querella contra usted por crímenes cometidos en su reino Eso no nos concierne Ha sido arrestado y está aquí acusado de herejía Ya que Primero Usted mantiene que la fe por sí sola justifica Segundo Usted mantiene que creer en el perdón de los pecados Y abrazar la misericordia ofrecida en el evangelio es suficiente para la salvación Tercero Usted afirma que las tradiciones del hombre no atan el alma Cuarto Usted afirma que ni la virgen ni los santos oran por nosotros en sus personas Y quinto Usted afirma que ni la virgen ni los santos deben ser invocados por nosotros ¿Cómo responde? Respondo así con una conciencia clara ante Dios y el hombre Que jamás he mantenido, afirmado, sostenido o asegurado nada contrario al simple significado De las sagradas escrituras de Dios Sobre esto Y solo sobre esto me apoyo ¿Diría usted entonces que la fe sola justifica y no las obras? El fruto que crece en el árbol no hace que el árbol sea bueno o malo Solo permite saber si es un árbol bueno o un árbol malo Y las obras no hacen al hombre bueno o malo Solo hacen que los demás hombres vean que quien ejecuta esas obras es bueno o malo Un hombre se reconcilia con Dios por la fe solamente Y las obras sirven para hacer que esta justificación sea conocida Tal es lo que sostiene el apóstol Pablo Como está escrito Porque por gracia sois salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras Para que nadie se glorie Al marqués de Bergen Creo a ciencia cierta que sabe usted lo que se ha determinado concerniente a mí Así pues suplico a su señoría y por nuestro señor Jesús Que si debo quedarme aquí durante el invierno Permita usted que se me envíe de mis bienes un gorro más abrigador Ya que sufro enormemente de frío en la cabeza Y me aflige un catarro perpetuo que se ha aumentado en esta celda Un abrigo más grueso y también un pedazo de tela para remendar mis polainas Y suplico que se me permita tener una lámpara por las noches Pero más que todo suplico Imploro su clemencia para que se me permita tener una Biblia hebrea Gramática hebrea Y un diccionario hebreo para que pueda pasar el tiempo en estudio Pero si se ha tomado otra decisión concerniente a mí Para llevarse a cabo antes del invierno Seré paciente Y obedeceré la voluntad de Dios Por la gloria de la gracia de mi Señor Jesucristo Cuyo espíritu ruego dirija su corazón Amén Señor, abre al rey de Inglaterra los ojos Amén Amén Cuando murió Tyndale Ya había dos Biblias circulando en Inglaterra Ambas contenían la traducción del Nuevo Testamento de Tyndale Y mucho de su trabajo se usó para el Viejo Testamento Cuando una de ellas, la versión de Coverdale, fue presentada a Enrique VIII Los obispos aseguraron que no pudieron encontrar ningún error Entonces, si no contiene herejías en el nombre de Dios Dejémosla circular entre el pueblo Al año siguiente, su majestad autorizó una pequeña frase de inmenso significado Para que se agregara a la página del título de la Biblia inglesa Dada a conocer por la muy graciosa licencia del rey El 5 de septiembre de 1538 Enrique VIII ordenó que cada iglesia en Inglaterra exhibiera Un libro de la Biblia completa del volumen más grande en inglés La Biblia completa, impresa en inglés, fue el corazón de la reforma en Inglaterra Permanece como monumento a William Tyndale Y respuesta a su última plegaria La Biblia completa, impresa en inglés, fue el corazón de la reforma en Inglaterra La Biblia completa, impresa en inglés, fue el corazón de la reforma en Inglaterra La Biblia completa, impresa en inglés, fue el corazón de la reforma en Inglaterra La Biblia completa, impresa en inglés, fue el corazón de la reforma en Inglaterra La Biblia completa, impresa en inglés, fue el corazón de la reforma en Inglaterra